Los Transformers de Rancho París 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 ¡Gracias! 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 Las cosas han pasado, señor Arias. ¡Suscríbete al canal! 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 a toda la gente, a los alrededores, familia, compadres, todos, gracias por venir, amigos. Gracias. Aquí estamos haciendo la gira, con Racho Barriga, el señor Ariel Barriga, como ustedes saben, tuve una lesión, una lesión muy fuerte, yo, primero muerto que he rajado, nunca hay un buen en la raya, y yo quiero darle las gracias al señor Ariel por hacer esto posible, formar este equipo, él, de mi lesión para acá, con esta va la tercera monta, me ha dicho que hay que irnos la llevando, que bueno que a ustedes les guste, que bueno que ustedes queden contentos, me da muchísimo gusto, también aquí está, quiero decirle aquí enfrente a todos ustedes, que pues, me ha ayudado y me ha cuidado, gracias a todos, un abrazo. ¡Un abrazo, doctora! ¡Un abrazo, doctora! ¡Gracias! 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 ¿Qué dice Don Garboso? ¡No! Lo que digo Don Ariel! ¡Gracias! 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 ¿Dónde sería algo posible hacerlo Don Ariel? ¡Eso es una muy buena pregunta! ¡Eso es una buena pregunta! ¿Quiere agregar algo Don Ariel, pequeño Guerrero? Y quiero decir que pues muchísimas gracias a este jinete que la verdad es el orgullo de Oaxaca, ¿por qué no decirlo? Y ha demostrado que Oaxaca es uno de los estados más bien. Y pues la verdad yo pensé que era el último que era queda. Y no sé, pues me iba con la queda, pero cuando menos en la vuelta que dio el teniente se fue para abajo. Entonces, pues la mancha puede ser, vamos a platicarlo con él. Y pues ellos son los que se suben, uno nomás pone los toros. Muchas gracias por venir el público. ¡Buenos toros! Gracias a todos, gente, por todo el apoyo, por todo el apoyo. Mucha pena, ¿no? Hay errores, uno propone y Dios dispone, como lo he dicho, un toro y mi éxito depende de Dios. Se hizo lo que se pudo, pero bastante bueno. Al último lo logro agarrar del pretal, que recorre, pero ese no es motivo para quitarle los medios a por la ciudad de Toro. La lucha se hizo y pues agradezco a Don María y la empresa por hacerme la invitación. Y gracias a toda la gente por acompañarnos en cada presentación. Gracias, señoras y señores, con ese aplauso y esa oposición, quiero que les guidan a Rancho de Arriba, a los gigantes que hicieron su extraordinario trabajo, a la empresa que se ha esforzado por hacer esto. Gracias, señoras y señores, el aplauso también es para ustedes. Vayan tranquilos y sin preocuparse, Dios, con ustedes a todos. ¡Vayan tranquilos y sin preocuparse, Dios, con ustedes a todos. ¡Vayan tranquilos y sin preocuparse, Dios, con ustedes a todos. ¡Vayan tranquilos y sin preocuparse, Dios, con ustedes a todos. Sin preocuparse, Dios, con ellos a todos. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. se presentó aquí en los terrenos de la feria de King City para hacer un buen evento miren el extraordinario agente que se va a venir a ver este tremendísimo evento que el señor Ariel Barriga los toros transforme, señores y señores desde la turía de Michoacán hasta King City, California nuevamente en 2021 aquí lo tenemos, señores a México y la Unión Americana ahí estamos